Luego de un día de citas de negocios, se pronostica un incremento en el número de vuelos de Canadá hacia Cancún durante el próximo verano y que el detonador sería el visado para viajeros de Estados Unidos. Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, informó que al término del primer trimestre del año aumentó 20% el número de pacientes del país de la Hoja de Maple hacia Benito Juárez. Este tour operador, uno en particular, que solía tener 8 vuelos, ahora va a tener 12 vuelos a la semana. Es un solo operador del que estamos hablando, así es. Hay que sumarlo a los demás, estamos hablando de Signature, Falta Sunwind, que son grupos que ya están fusionados con la TUI, uno de los operadores más importantes del mundo. Se refirió al poco turismo canadiense que visitaba Quintana Roo durante el verano y que actualmente compara precios antes de vacacionar y ya ha empezado a interesarse en el Caribe mexicano por la fortaleza de su moneda. Insinció en que el tema del visado es fundamental por la facilidad de ingresar al país con la visa de Estados Unidos, lo que significa mayor derrama, y ejemplificó con el caso de los rusos, que gastan hasta cinco veces más que un visitante convencional. Desde Acapulco, detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila, Arreola.